Se trató de Enid Quesada, de 35 años, quien perdió la vida tras una violenta colisión que también dejó a tres personas en el hospital. Según el informe preliminar, los hechos se dieron a eso de las 7 de la noche del sábado, poco antes de llegar a Palmares, en las cercanías de la gasolinera El Jorón sobre la carretera Interamericana Sur. Ascendió que al parecer la víctima habría salido de una intercepción, siendo impactada por otro automotor que golpeó el carro en un costado. Sufriendo la mujer lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el sitio del suceso. Ella era conocida en la zona, pues tenía un negocio de comidas en las cercanías del Liceo Fernando Bolio. Las autoridades están realizando una amplia investigación para esclarecer la mecánica de este accidente. Porque todavía no está muy claro cómo fue la dinámica del accidente. Eso quedó en manos del organismo de investigación judicial, que ellos tomaron el caso y posteriormente ellos determinarán cómo fue la dinámica del accidente. Y es que con la muerte de Quesada, ya son tres personas las que fallecieron en forma trágica en las últimas tres semanas en el cantón de Pérez Celedón, sobre la Interamericana Sur. Dos en accidentes de motocicleta y ahora este accidente por la colisión de dos carros. Un accidente con esa fatalidad de una femenina fallecida en el lugar. Quiero hacerle un llamado nuevamente a la población, a todos los que son de aquí del cantón, que tengamos bastante cuidado cuando conducimos. Andemos siempre alerta de qué vehículos van a salir de entradas o circulan alrededor nuestro. Tengamos esa precaución, respetemos las señales de tránsito. Algunas personas, en especial en redes sociales, externaron la preocupación por la falta de demarcación en la zona y por la iluminación. En la Policía de Tránsito, hacen un llamado para tomar en cuenta las características de esta ruta, que tiene salidas a lo largo de todo el recorrido, y también para las personas que van a pie en bicicleta y en moto. Bueno, si usted observa la ruta desde acá, los nueve kilómetros que le dicen, hay bastante iluminación. Creo que Lice ha hecho un buen trabajo, si usted observa, de colocar bastantes postes, una inversión millonaria que se hizo ahí, se observa bastante. Yo como usuario también de la vía, uno puede observar. Lo único que hay que tener ese cuidado en horas de la noche, de circular en lo que dice, está marcada la ruta, para estar alerta. Porque recordemos que en cualquier momento nos puede salir un vehículo, una entrada. Tenemos entradas acá a 10, 15, 20 metros y salen a un ángulo de 90 grados. Entonces hay que estar alerta, hay peatones cruzando, a veces con una vestimenta totalmente oscura, la inadecuada. Tenemos ciclistas que no se preocupan por ellos, de colocarse un chaleco reflectivo, de colocarle a la bicicleta un dispositivo. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales.